Ugg, S. Consabilidad, todos los personajes que aparezcan en este crossover son propios de su respectivo creador. Akamega Kill por Danmachi, Crossover, Capítulo 3, La muerte de un héroe. Zona montañosa, cercanías de la frontera. El sol alumbraba con fuerza, los secos senderos rodeados de enormes montañas y escasa vegetación. La figura de tres personas, dos mujeres y una persona envuelta en vendas, caminaban tranquilamente en el sendero en una formación de fila. Lo, lo siento, no puedo más. Parando en seco la mujer de cabello anaranjado agarró sus rodillas con ambas manos y retorció su cuerpo hacia adelante, sus ojos eran feroces y representaban su claro deseo por descansar. Aguanta un poco más, dijo la líder del grupo. ¿Acaso no sabe todo lo que hemos caminado? No me tomes como un idiota, mi memoria es tan buena, que aún recuerdo lo que cené la semana pasada, dijo la persona envuelta en vendas, posicionada en la delantera de la formación. Eso es porque solo comes carne y más carne, pensó la mujer de cabello anaranjado con una gotita cayendo de su frente. Déjame que te lleve, dijo una hermosa mujer de cabello negro atado en una coleta. Sí sí, gracias. No la consientas tanto Taeko. Entendido, dijo Taeko posicionando a la hermosa mujer en su espalda. Oigan, nuestra misión es la de asesinar a la unidad imperial secreta, ¿verdad? Vamos a matarlos a todos. Preguntó la joven de cabellos anaranjados. Um, pensando durante unos segundos la ahora conocida como Taeko contesto. Probablemente sea así, sin embargo tendremos problemas si los enfrentamos a todos juntos. En especial a esos dos. Taeko, ¿acaso perderías contra ellos? Pensándolo unos segundos Taeko contesto a la pregunta de la mujer colgada en su espalda. No, si peleo contra ambos por separado ganaría sin mucha dificultad. Sin embargo con los dos juntos, mis posibilidades de victoria se reducen significativamente. Uh, ya veo. Eh, instructora mire, parece que hemos llegado al lugar acordado. Chelsea ha señalado un listón de color turquesa atado en los bordes de la rama de un árbol de gran tamaño. Nos alegra que hayan llegado sanos y salvos. Un joven rubio recibió a las tres mujeres con una ligera sonrisa. Pero, ¿quién es esta abuelita? La cocinera. No, soy solo una ancianita ¿sabes? Puedes llamarme Bavara. Q, ¿qué? Espera, Bavara Oreburg, del clan de asesinos. Las expresiones de los hombres cambiaron, el terror invadió sus rostros. El clan de asesinos una organización donde solo la élite de la élite podía entrar. Los asesinos más fuertes del continente, no, tal vez incluso del mundo entero. Si, tenéis aquí delante a la gran Bavara Oreburg, queréis que mate a alguien para comprobarlo. Dejando salir su intención asesina, los hombres se vieron obligados a retroceder. N, no hace falta, su sed de sangre es prueba suficiente. Lamento mi insolencia gran Bavara, y es un placer poder conocerla en persona. Dando un asentimiento, la vieja mujer presentó a sus acompañantes. Esa chica pelinegra, se llama Taeko, es una asesina criada por los Oreburg, no deberéis tomarla a la ligera. Temblar, el cuerpo del hombre tembló ligeramente. La mujer se veía de lo más tranquila, pero la presión que ejercía su cuerpo era suficiente para hacerlo vomitar sangre. Y, yo soy Chelsea, la aprendiz de la abuela. Me acabas de llamar abuela. N, esta mujer, no tiene presencia alguna, a pesar de su personalidad tan excéntrica, ella casi no se hace notar. Eso la hace mucho, mucho más terrorífica, pensó el hombre temblando ligeramente. No lo he hecho, dijo Chelsea a la mujer en vendas detrás suya. Nosotros somos mercenarios de Tengu, pero, para que hayan tenido que llamar a la legendaria Bavara Oreburg, el enemigo tiene que ser terrible. Haces bien al tener miedo joven. El enemigo al que nos enfrentaremos son los asesinos de élite del imperio. Sin embargo ellos podrían ser controlados, incluso el jefe podría manejarse con relativa facilidad. El inconveniente más grande eran esos dos. Según los mensajes encriptados enviados segundos antes de que el imperio llegara a sus bases, esos dos habían sido catalogados, como la mayor fuerza militar entre todos los asesinos de élite. Debemos tener mucho cuidado, dijo la mujer en vendas, mirando al cielo nublado. Bien, vamos Pony. Cornelia se colocó en su pose habitual de artes marciales. Hoy es el día en el que voy a superarte, corra. Choque, los puños de ambas mujeres chocaron entre sí, provocando una ligera corriente de aire. Agarrar, tomando al antebrazo de la mujer, jalo de este hacia adelante dando un giro en sus talones. ¡Wah! El cuerpo de Pony fue impulsado hacia adelante, impactando con la dura superficie del suelo. Y la ganadora es Cornelia, como siempre de verdad eres increíble. Un hombre de complexión musculosa aplaudía a la ganadora del combate. La campeona del concurso femenino de defensa personal es Cora, dijo Green, el cual se encontraba detrás del emocionado Guy. ¡Wah! Si pudiera darle al menos un golpe. Se quejó Pony mientras sobaba su cabeza por el dolor del impacto. Muy bien Cornelia, ahora lucha contra mí, el campeón masculino. Puedo sentir la perversión salir de su cuerpo, dijo un chico peliblanco al lado de una hermosa mujer de cabellos negros. Incluso yo puedo percibirla, respondió ésta. Golpe. Escuchando la conversación del dúo pelinegro y peliblanco, la mujer de cabellos dorados lanzó un golpe con toda su fuerza. ¡Uh! ¿Qué? No puedes dar puñetazos, gritó Guy luego de ser tumbado al suelo por el poderoso golpe de Cornelia. Sentí algo siniestro y reaccioné por inercia, me disculpo. Golpe. Una patada baja cayó encima de la cabeza de Guy, enterrándolo más en la arena. ¡Ugh! Q, ¿por qué, me golpeaste Akame? El golpe de gracia, respondió ella sin ninguna expresión en particular en su rostro. Maldición, no me subestimes. Hombres contra mujeres. Ven acá Grin y tú también peliblanco. Bien entonces nosotras apoyaremos a Akame. No perderemos contra estos payasos. Akame más te vale no contenerte con Bel solo porque seáis muy amigos. Ahí, no se vale trucos de magia. ¡Uh! ¿Trucos de magia? Preguntó el chico peliblanco ante la extraña condición impuesta por Pony. No uses ese, como era, am. Firebolt, respondió Tsukuchi a su lado. Sí exacto, gracias Tsukuchi-chan. No uses ese poder raro Bel. Q, ¿por qué, esa es la única característica buena en este debilucho? Gritó Guy. Golpe. Bloqueando con su antebrazo la patada de la mujer pelinegra el hombre retrocedió unos pasos. Bel Kun tiene muchas otras cualidades aparte de su rayo de fuego. Uh, sí, sí perdóname por favor no te molestes. Dijo Guy sobando el lugar del impacto. Entonces, comiencen, gritó el jefe. Al segundo siguiente, ambos grupos, mujeres y hombres, se lanzaron a una contienda de artes marciales, donde los puñetazos estaban prohibidos. Aunque para lastima de los demás miembros del Elite 7. El dúo peliblanco, pelinegra, terminaron creando su propio equipo y por lo tanto, lucharon mano a mano contra todos los demás. Oye eso no es justo, gritó Guy, segundos antes de ser noqueado en un llave de pareja. Incluso Cornelia tuvo que admitir que esos dos juntos eran un dolor de cabeza. Este es un lugar perfecto para atender emboscadas. La noche había caído, las horas transcurrían y el momento de la resolución se iba acercando. Cargamentos de mercancía y víveres, para la supervivencia de los habitantes del imperio, eran transportados a gran velocidad por una gran multitud de barcos. Chelsea confío en ti para el reconocimiento. La vieja mujer, habló hacia su única pupila. Entendido, dijo la mujer de cabello anaranjado, con una pequeña sonrisa atornando su rostro. Atención, se acerca un barco, preparad las armas. El cargamento era protegido por mercenarios de Tengu, asesinos bien entrenados y listos para desenvainar, desenfundar sus armas contra el enemigo. Uh, está vacío. Qué, imposible, una distracción. Escuchen, no bájenla. Corte. De un solo corte de espada los tres hombres fuertemente entrenados fueron asesinados. Vamos, un hombre alto de cabello dorado, habló a sus compañeras asesinas. Nahaso, rank 1. El asesino más poderoso del Elite 7. Avancen, pequeñas asesinas mías. Esta conmoción, desde la lejanía en el grupo rebelde. Ya están aquí. Han atacado antes de lo esperado, la vieja envuelta en vendas habló a su compañera. No es momento de atacar, deteniendo el avance de la chica pelinegra. La vieja, se subió a la barandilla del barco. Tenemos suerte de que estuviéramos al final de la línea. Los mercenarios Tengu están siendo masacrados a una velocidad pasmosa. Si nos enfrentamos a la Elite 7 en estas condiciones, nos saldremos ilesas. Vamos a retirarnos antes de que el enemigo nos vea. Vamos a bucear. Uh, ah, pero yo puedo, am, resignándose a la obstinación de la vieja, Taeko se lanzó al mar junto a ella. El resto depende de ti, Chelsea. Este fue el último pensamiento de la vieja antes de sumergirse en las profundidades del océano. No hay nadie. Seguramente habrán escapado buceando. Entonces es el turno de Akame que está esperando en el agua. Nahaso y Grimm, los cuales fueron los primeros en llegar al final de las embarcaciones, hablaban sobre el último barco. Algo está mal, pensó Nahaso. A diferencia de todos los demás barcos, este no tiene cargamento alguno. Eh, estoy siendo vigilado. Mirando de reojo el cielo oscurecido por la noche, el hombre vio una silueta. Esa ave, es muy común en esta zona, sin embargo. Instinto asesino. Afilando su mirada. El hombre observó como el ave empezó a alejarse a gran velocidad. ¿Acaso era un pájaro mensajero? No, eso no puede ser. No puedo creer que incluso nos tendieran una emboscada bajo el agua. La vieja descansaba sobre unas cajas de madera, mientras secaba sus ropas. Uh, esa niña. Mirando su brazo izquierdo, pudo ver su piel ligeramente cortada. Es fuerte, demasiado fuerte para su corta edad. ¿Quién es el enemigo? Taeko, acabando de secar sus ropas de batalla preguntó a su compañera. Estaba cubierta por un velo, sin embargo, con ese nivel de habilidad con la katana incluso bajo el agua, solo puede ser alguien. Esa mujer era la incurable. Los ojos de Taeko se abrieron. La compañera del demonio peliblanco. Exacto, tuvimos suerte que el chico peliblanco no estuviera con ella, de lo contrario hubiéramos tenido que combatir. Aunque es extraño, según los informes, ellos siempre estaban juntos en todo momento, sobre todo cuando peleaban, su coordinación era perfecta, casi se podía decir que eran uno solo. Uh, no, esto está mal, la vieja se levantó de golpe. ¿Qué sucede? Preguntó Taeko. Ese chico peliblanco, tiene muy buenos sentidos, es imposible que hayamos conseguido escapar. Entrar, un pájaro entró a la sala. No te acerques. Gritó la vieja hacia nadie en particular. Ante la orden, el pájaro color anaranjado tembló, y abandonó rápidamente el lugar. No te acerques, no entiendo esa orden. De las sombras unos ojos rojo rubí, observaban brillantes los movimientos de ambas mujeres. Supondré que no me lo decías a mí. Eso significa que esa ave es parte de ustedes, ¿verdad? Saliendo de la oscuridad, el chico fue iluminado por la luna a cada paso que daba. Eres muy valiente o muy estúpido para venir solo contra nosotras dos. Valiente, no lo creo, tal vez, sea algo estúpido, pero es algo que necesito hacer. ¿Por qué? Preguntó Taeko mientras desenvainaba su katana. Porque ya lo he visto. Porque sé lo que pasará si no las mato aquí y ahora. Ustedes causarán mucho dolor a las personas que considero mi familia. Es por eso, que voy a matarlas. Argonauta, carga completa. Firebolt. Pronunciando su magia única de lanzamiento rápido, un rayo de fuego se formó en sus labios. Saliendo disparado hacia las dos mujeres, el enorme estruendo que se escuchó segundos después, fue la campanada para dar inicio a la batalla. ¿Dónde está Belcranel? Acame. No lo sé, en medio del combate él desapareció, lo he estado buscando pero no lo encuentro en ningún lugar. Esto es malo. Escuchen todos, quiero que busquen a Belcranel. Si él cayó en alguna trampa del enemigo tenemos que salvarlo. Entendido jefe. Choque. La daga de Bel chocaba furiosamente contra, la katana de Taeko. La técnica impecable de la chica, dejaba sin oportunidades de contrarrestar a Bel, sin embargo. Desaparecer. Golpe. Una patada alta de Bel fue bloqueada por el antebrazo de la joven. Es demasiado rápido. El peli blanco, era sin duda más rápido que ella, su pequeño tamaño lo hacía un objetivo peligroso. Gotear. Uh, sangre caía del antebrazo de la chica. Maldición. ¿En qué momento? Firebolt. Un rayo de fuego fue lanzado de la boca del chico. Esquivar. A duras penas la joven fue capaz de evitar la magia de lanzamiento rápido. Yo no puedo, yo no puedo perder aquí. Duister. El cuerpo de la mujer desapareció de la vista del chico. Por atrás, esquivar, dando un giro en el aire, esquivó el corte giratorio de la mujer. Floral Win. Cerrando sus ojos, los sentidos de Taeko se afilaron. Golpe, sintiendo el desgarre en el aire debido al cuerpo del chico. Ataco. Corte, corte, corte. El cuerpo de Bel fue impactado y su carne fue desgarrada en finos cortes de su espada, ninguno letal. Firebolt. Un rayo de fuego impactó en el suelo separando a ambos contrincantes. Clavar. Geal. Incrustando su cuchilla en su pierna, su habilidad de curación fue activada. Al instante todas sus heridas incluida la que el mismo se provocó fueron sanadas. Ya veo, es una habilidad interesante. Los ojos de Bel se abrieron cuando una poderosa patada impactó de lleno en sus costillas. Crack. Se rompió. Impactando con todo su cuerpo contra la pared de la vivienda, creó un hueco por el cual salió despedido, dando un giro en el aire, derrapó contra el suelo deteniendo su cuerpo en el acto. Geal. Las costillas casi pulverizadas fueron regeneradas en cuestión de segundos. Él pudo sentirla, él pudo sentir cuando la vieja se había movido, sin embargo, si cuerpo fue demasiado lento como para reaccionar. Esa vieja, es mucho más fuerte que la pelinegra. Esto será difícil. Al haber estado con Akame en cada misión de asesinato, Bel había creído que sin importar el enemigo al que se enfrentara él podría asesinarlo, si era un ser vivo, él podría matarlo, sin embargo. Ahora que se encontraba sin Akame, él podía darse cuenta de las enormes dificultades de pelear uno contra dos. Pero no podía traerla conmigo, si algo le llegase a pasar yo. Light Galley. Una luz salió de las penumbras e impacto en los ojos de Bel obligándole a cerrarlos. Afilar, ante la pérdida momentánea de Vision, todos los sentidos de Bel fueron mejorados. Clank, usando su daga Bel detuvo el corte de la mujer. Atrapar, agarrando con fuerza su brazo derecho, dio un rápido giro en sus talones, colocando el brazo de la mujer en su hombro, tiro de él hacia adelante, apoyándose con el peso de su cuerpo. Cu, que, él sabe artes marciales. Ante la repentina fuerza, el delgado cuerpo de Taeko despegó del suelo y fue lanzado contra las grandes rocas de la orilla del mar. Sangre salió de la boca de la mujer al sentir su columbra vertebral romperse tras el impacto. No solo eso, cada uno de sus huesos, hombros, cadera, todos se habían roto. Agradeciendo mentalmente a Cornelia, por haberle mostrado esta técnica, Bel levantó su daga. Corte Rebanar La mano de la mujer salió volando por los aires luego de recibir un corte de la daga de Bel. Un ligero grito salió de la boca de la mujer al sentir la falta de su extremidad. Firebolt Un rayo de fuego salió de su boca y se dirigió hacia un ave volando en los cielos. Ella debe ser la mujer de cabello anaranjado que vi en mis sueños. El poder para transformarse, con un poder así, ya comprendo cómo conseguiría asesinar a Green y a Guy. Golpe Sangre La sangre cayó de la boca de Bel luego de recibir una poderosa patada en su pecho. Crack Crack Imposible La velocidad de la vieja era simplemente ridícula. No solo asestó un golpe contra él, sino que al mismo tiempo salvó al pájaro de ser impactado por el rayo carmesí. El cuerpo de Bel fue mandado a volar varios metros hacia atrás. Esta daga es bastante especial, ¿verdad? La mujer tenía en sus manos una daga de color plateado. Tiene la capacidad de curarte de cualquier daño, es por eso que estabas tan confiado. Uuuhua, uuuhua. Uuuhua, perdóname Chelsea. Aflojando su agarre sobre el pequeño pájaro en su mano, este agitó sus alas, saliendo del agarre se posicionó en el suelo. Brillar. Uuuh, ¿qué te pasa? Casi me matas. Regresando a su estado normal, una mujer de cabello anaranjado gritaba frenéticamente hacia su maestra. Sí, sí, perdón. Ah, ah, uf, fuu. El chico intentaba recuperar el oxígeno mientras la mujer seguía hablando. Esa vieja era extremadamente fuerte y su velocidad era simplemente ridícula. Puede que sea incluso más poderosa que Nahaso, cuando éste utiliza su habilidad especial. Pero, yo, no puedo caer aquí. Yo sé lo que sucederá si ellas sobreviven. Bel no sabía cómo, ni sabía por qué. Pero una visión se le había mostrado en sus sueños, usualmente éste soñaba con momentos de su vida que éste nunca había vivido, cosas como ir a un calabozo, hablar con mujeres hermosas en restaurantes, y lo que parecía ser una recepción, dos mujeres de cabellera dorada, una con ojos dorados y la otra con sus ojos azul y cielo. Una belleza así simplemente no podía ser real. Y sobre todo lo que más le impactó, en esos sueños, él podía ver a una diosa. Un adelanto del futuro, entre todos estos sueños y pesadillas se le fue mostrado un futuro, un futuro que él debía evitar a toda costa. Korra iba a morir a manos de esa mujer de cabellos negros, implorando por ayuda hacia su falso padre, la hermosa mujer morirá sola. En la conmoción Grin y Gui también serían asesinados por el engaño de una mujer de cabellos anaranjados. La vieja se encargaría de asesinar a Nahaso, y por último, a Akame. Los dientes del chico se apretaron con fuerza, sangre empezó a escurrir de estos. Con el fin de evitar ese terrible final, con el fin de salvar a su familia. Bell los asesinaría a todos. Argonauta, carga completa. Ese niño es muy, muy fuerte. Una joven de cabello anaranjado exclamó, al ver el cuerpo sangrante de Touka en el suelo. Matarlo será complicado, y puedo sentir como sus compañeros se están acercando rápidamente hacia nuestra ubicación. Tendremos que retirarnos por el momento. Pe, pero Touka. Me la llevaré conmigo, dime Chelsea, puedes encargarte del demonio peliblanco, él tiene muy buenos sentidos si cometes un solo fallo, tú morirás. Puedo, puedo encargarme de él. Asintiendo ante las palabras de su aprendiz de cabellos naranjas, la vieja regresó su atención al peliblanco. Crearé una abertura para ti, cuando llegue la oportunidad me llevaré a Taeko conmigo. Prepárate. Desaparecer. Los cuerpos de ambos combatientes desaparecieron en un haz de velocidad. Argonauta. Cinco segundos. Golpeando en suelo, el cuerpo del chico se elevó en los cielos, a centímetros de chocar contra la mujer. Argo Stan. Habilidad pasiva del Argonauta. Permite crear reservar de Argonauta para poder usarlas en tiempos futuros. Argonauta. Cinco segundos. Firebolt. Un rayo de fuego cargado de luz blanquecina impactó contra el suelo destrozándolo en el acto. Argonauta. Cinco segundos. La pierna del chico colisionó contra la patada de la mujer. Un, se ha vuelto más poderoso. Los ojos de la vieja se abrieron, al darse cuenta que su pierna estaba cediendo en el intercambio de golpes. Una habilidad para aumentar la fuerza física, no, él no debería tener algo como eso. Argonauta. Diez segundos. Firebolt. Un rayo de fuego blanquecino, salió de su pie, destrozando la tela de su zapato. Este impacto en el cuerpo de la mujer. Atravesar. Explosión. Atravesando el cuerpo de la mujer, ésta explotó. Lo, lo logre. Eres fuerte chico. Los ojos de Bell se abrieron como platos, al escuchar la voz de la vieja. ¿Cómo es que sigue con vida? Tu cuchillo es realmente útil sabes. El cuerpo de la mujer fue regenerado en cuestión de segundos por la habilidad real, de la Shingu. Maldición. Estas son mis últimas reservas. Argonauta. Cinco segundos. Al instante que sus dedos tocaron el suelo, el peli blanco desapareció. Duister. Corte. La voz de una mujer retumbó en los oídos de Bell. Ligero. Mi cuerpo, se siente mucho más ligero, porque, es por Argonauta. No, es como si hubiera perdido, mucho, mucho peso. Los ojos del chico giraron lentamente hacia donde debería estar su brazo derecho. Nada, solo un muñón de carne perfectamente cortada estaba ahí. Ah, uh, ah, ah, ah. El dolor lo impactó fuertemente, al darse cuenta de su brazo faltante. Esto es tu culpa, es tu culpa, por traer tristeza a esta pobre gente. Tristeza, yo, ustedes son los que traen miseria a los ciudadanos inocentes del imperio. Yo, nunca, nunca los perdonaré. Los mataré, juro que los mataré. Los gritos del chico fueron opacados, cuando el corte de una katana se dirigió hacia su rostro. Yo, definitivamente, los mataré a todos. Bloquear, clank. Una katana chocó contra el corte, impulsando su brazo hacia arriba, una mujer de cabello negro mandó a volar el cuerpo de Taeko. Perdóname, por llegar tan tarde. Pero ya estoy aquí, así que no te preocupes Belkun. Ah, Akame. Los ojos del chico se abrieron, era imposible, él no la había sentido llegar en ningún momento. No, más importante, tienes que irte de aquí Akame. No te enfrentes a ellos. Tú, tú. Yo no soy alguien débil, por la cual tengas que preocuparte. Los dientes de Akame se apretaron, crujiendo por la fuerza. Mirando de reojo el brazo cortado de su compañero, una ira profunda salió como un volcán en erupción. Una sed de sangre, solo comparada con la de un mismísimo demonio, invadió toda el área de batalla. Yo, los voy a sepultar. Empuñando, su katana, Akame estaba lista para asesinarlos. No, tú no lo harás sola Akame. Levantándose con las pocas fuerzas que le quedaban, Bel se posicionó al costado de Akame. Déjame ser tu apoyo, déjame ayudarte, por favor. Con la daga podrás regenerar tu brazo, sí, pero no tengo idea de dónde está. Toma. Uh, gracias Akame. Hum, pero, ¿en qué momento la encontró? No, de hecho algo raro estaba sucediendo aquí. Bel podía sentirlo. Ahora que sus sentidos habían regresado a la normalidad y su alterado estado emocional se había calmado, él podía sentir ese temblor en su cuerpo. Ese temblor que sintió cuando escuchó hablar a Marta, ese temblor que sentía cuando hablaba con padre sobre el imperio, ese temblor que sentía cuando alguien, cuando alguien, lo estaba engañando. Bel Kun. Gotear, gotear. Un líquido rojo empezó a escurrir por la ropa de Bel y llegando hasta el suelo. Ah, ah, ag, ae. Las palabras nunca salieron de la boca de Bel, su cuerpo se desplomó en el suelo, con su cabeza aún mirando a Akame. Una sonrisa apareció en el rostro de esta. Bel Kun, dulces sueños, al segundo siguiente el cuerpo de Akame, cambio, su cabello negro largo, se volvió uno de color naranja, y sus ojos rojo carmesí, tomaron un tono rosa. Me olvidé de la mujer que podía transformarse, como pude olvidarme de algo como eso. Los ojos de Bel se dieron la vuelta, quedando en blanco, su cuerpo golpeó el duro suelo. Yo, de verdad, de verdad moriré aquí. Oh, se murió. Una joven de cabello castaño observaba atentamente el espejo delante suya. Dentro de este, la muerte del chico peliblanco era transmitida. Esto estaba dentro de tus planes Dios creador. Silencio. Sabes sería bueno si por alguna vez me respondieras con otra cosa que no fuera silencio, me hace pensar que estoy hablando sola. Silencio. Ah, dando un ligero suspiro, la mujer cambió la imagen dentro del espejo. El despertara. Silencio. No era una pregunta, el despertara, estoy segura de eso. Al fin y al cabo su misión era salvar ese mundo, ¿verdad? Entonces, supongo que esta es su segunda oportunidad. En serio, eres muy misericordioso, si fuera tú, habría volado en pedazos ese mundo, y creado otro héroe con el que jugar, una expresión impropia de una mujer apareció en el hermoso rostro de la joven. Silencio. No te hagas el interesante Dios creador, tú también haces todo esto por diversión, no te culpo, estar sentado ahí todos los días y noches durante miles y miles de años, debe ser agotador, incluso traumático. Pero aún así, es algo escalofriante verte mover los hilos solo para entretenerte. No es que me queje. Uh. Sonreír, una mueca apareció en el rostro resplandeciente del Dios. Ningún mortal debería ser capaz de verlo, sin embargo. Oye, tú. ¿Por qué te estás riendo? Los ojos castaños de la joven se abrieron, sus pupilas se dilataron, e inconscientemente dio un paso hacia atrás. Como si se hubiera dado cuenta de eso, la entidad que manejaba a su gusto a los mismísimos dioses, ocultó su rostro. La ciudad, año 1024, imperio, un país de grandes capacidades, reconocido globalmente como una superpotencia, la cual había perdurado por más de mil años, dotado de numerosos recursos y tierras, sin duda era el estado más poderoso formado en la tierra. Sus dirigentes, dignos hombres con valores establecidos, llevaban sus gobiernos con mano dura, dándole voto al pueblo y ejerciendo su mandato con diligencia y transparencia. Mentira. Todo eso. Todo es mentira. Mentiras. No más que mentiras. Afueras de la capital imperial. Dos hombres regresaban luego de hacer un extenso viaje para entregar una mercancía valiosa al comprador. Sin prisa, los hombres observaban lo que ellos podrían considerar una hermosa vista, lejos de la bulliciosa ciudad, sin duda los campos eran la única zona de paz. Resquebrajar. U, el suelo delante del mercader, subido a su caballo, empezó a romperse. Q, ¿qué? Destruir. El suelo tembló y segundos después estalló en pedazos. Del agujero una enorme bestia hizo su aparición. Eh, eso, eso es. Un dragón de tierra, huye, huye, no dejes de correr. Los hombres, ante la presencia de un monstruo capaz de exterminar escuadrones de soldados bien entrenados sin dificultades, no pudieron hacer más que salir corriendo con todas sus fuerzas del lugar. Los gritos aterrorizados de los hombres de mediana edad, llamaron la atención de cierto joven de cabello castaño largo. Salvarlos y mantenerme en una pieza, parece que podré ser capaz de cumplir con ambas cosas. Golpeando el suelo a gran velocidad, el joven de cabello castaño rebanó una de las garras de la bestia de gran tamaño. Aterrizando con gracia en el suelo, el joven dio un giro posicionándose delante de la bestia. Así que se trata de un dragón de tierra e, una especie peligrosa de primera clase, tiene todo lo necesario para ser un buen oponente. Con una sonrisa radiante en su rostro el joven levantó su espada listo para una emocionante pelea. Gruñido, gruñido, ante el dolor de perder su garra, la enorme bestia arremetió contra el joven, colocando sus garras en punta, la bestia atacó. Ya veo, estás enojado. Dando un ligero salto cayó de pie encima del brazo del dragón de tierra, incrustado en el suelo. A una velocidad ceguadora, el chico barrió con su espada, cortando la piel del monstruo a cada paso que daba. Aumentando aún más su velocidad. Desapareció de la vista de los mercaderes. Qué tremenda velocidad, dijo uno de ellos, al apenas conseguir ver al chico moverse mientras cortaba el cuerpo de la bestia. Saltando del lomo del dragón de tierra, el chico cayó de pie en la tierra. Envainando su espada. El dragón de tierra cayó al suelo con sangre, saliendo de cada una de las partes de su cuerpo. Eso fue, asombroso. Niño eso fue asombroso, derrotaste a esa peligrosa criatura fácilmente. El flequillo de su largo cabello castaño ensombreció los ojos del chico de baja estatura. Je, jejejejeje, jeje. Eso era obvio, apuntando su dedo hacia sí mismo, el joven se sonrojo, su rostro tomó una forma extremadamente desagradable con una sonrisa en medio de ella. Para mí luchar contra una criatura como esa fue como comer un pastelillo, ja 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 ja. Uh, ante la mirada decepcionada de los hombres, la cual mostraba algo de repulsión. El chico siguió hablando. Por cierto mi nombre es Tatsumi, será mejor que lo recuerden ya que es un nombre que se volverá famoso en la capital. Uh, así que, tú también deseas ser grande en la capital. Así es. El conseguir éxito en la capital, es el sueño de todo niño del país. Silencio, abriendo sus ojos, el chico miró fijamente a los hombres delante suyo. ¿Qué sucede? Con un rostro serio el hombre de mediana edad habló. La capital imperial no es el lugar de ensueño que te imaginas, en ese lugar existen criaturas aún más aterradoras y crueles, que el dragón de tierra que eliminaste. Eliminando su expresión engreída, el chico se puso serio. ¿Quieres decir que ese lugar está plagado de monstruos o algo por el estilo? M, me refiero a la gente. Un sudor frío caía de la frente del hombre. Solo hay gente en ese lugar, pero sus corazones son como el de los monstruos. Ese lugar estás lleno de individuos de esa clase. Colocando su espada de vuelta en sus hombros, el joven de cabello castaño se giró mirando de reojo a los adultos dijo sus últimas palabras. Les agradezco la advertencia, pero para mí no hay marcha atrás. Tengo algo que debo conseguir y lo conseguiré, sin importar quién se atraviese en mi camino. Ya que yo. No, nosotros conseguiremos dinero para poder salvar a nuestra aldea. Diciendo esto, el joven siguió su camino directo a la capital del imperio. Ese chico, no tiene ninguna oportunidad. Resignándose a ser un mero espectador, el hombre dio media vuelta para reunirse con su compañero y seguir su viaje hacia su hogar. Ah, 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 ah. Kami-sama, golpe. Qué mierda, los ojos del hombre se abrieron al escuchar el grito femenino de una mujer y la exclamación adiós de un hombre. Está sucediendo de nuevo pensó el hombre, esa era la sexta vez en esa semana que el hombre presenciaba la violación hacia una mujer indefensa. Cerrando sus palmas con fuerza, el hombre se dirigió a su caballo para retirarse. Agarrando el mango de la rienda, el hombre se dio media vuelta. Voy a arrepentirme de esto. Desenvainando un pequeño cuchillo, el hombre indicó a su acompañante que lo esperara en caso de tener que huir rápido. Él estaba harto, los políticos y mandatarios pintaban este país como la máxima expresión de riqueza y seguridad, sin embargo, nada más alejado de la realidad. Este país estaba repleto de criminales por todos lados, pero claro, como estos criminales eran poderosos empresarios o grandes marqueses la ley no podía tocarlos. En ese caso, solo había una manera de hacer justicia. Kamisama te encuentras bien. Un joven peliblanco se encontraba tendido en el prado de alguna especie de valle. U, Sibel Kun, estoy bien, gracias por atraparme. Un sonrojo adornó las mejillas de este A, al darse cuenta de la posición en la que se encontraban, sus cuerpos nunca habían estado tan pegados. U, K, Kamisama podrías, U, bajarte. Bell se volvió parecido a un tomate cuando sintió las personalidades de su diosa aplastarse contra su pecho. U, K. Dándose cuenta, Estia se apartó rápidamente de su dependiente. P, perdón Bell Kun. N, no, no pasa nada Kamisama. Más importante aún, ¿dónde estamos? Bell tocó el suelo con su palma y se impulso hacia arriba, sin duda algo era extraño, ellos habían caído en lo profundo del abismo entonces ¿por qué? Porque la visión de Bell era tan hermosa. Calles adornadas con finas capas de piedra pulida, jardines con hermosas flores y bellas decoraciones en las murallas, Sibel se había sorprendido al ver horario. Entonces su rostro mostraba un nuevo nivel de sorpresa. Esta ciudad era cien veces más hermosa que horario. ¿Qué, esto estaba debajo del abismo? Pensó Bell, una próspera ciudadela ubicada en lo más profundo del calabozo, ¿era eso algo posible? Extendiéndole una mano a su Kamisama, esta lo tomó, halando de ella hacia arriba, Estia logró poner su pequeño cuerpo de pie. No Bell Kun, esto es diferente, no estamos en el calabozo. Uh, ¿a qué te refieres? Nosotros caímos en el abismo, esto debería ser la parte inferior del calabozo ¿verdad? Debería, si debería ser así, sin embargo algo está mal Bell Kun. Los ojos de Estia se entrecerraron con una expresión pensativa. ¿Qué es Kamisama? No puedo sentir la presencia de ningún dios. Uh, los ojos de Bell se abrieron. Entre dioses era imposible ocultarse, ellos podían ver y sentir el aura divina de cada uno de ellos. Si Kamisama decía que no podía sentirlos, eso significaba que por lo menos estaban fuera de horario. Tal vez incluso fuera del continente. ¿Pero cómo era eso pos? Uh, Bell pensó en algo durante unos segundos. Ryo-san, los ojos de Bell se abrieron como platos, él la había abandonado, había abandonado a la mujer que éste juró proteger, ¿qué clase de hombre era? Maldición. Bell se encontraba frustrado, él tenía que regresar rápido, de lo contrario Ryo podría. Estruendo. Uh, ambos, dependiente y diosa, miraron encima de ellos. Q, ¿qué es eso? Los ojos de Estia se estremecieron. Una grieta de color morado apareció en medio del cielo. Con un resplandor violeta, una figura femenina de color verde salió de éste. Verde, una capa en forma de flor de color verde, cabello corto dorado y largas orejas de elfa. Ryo-san, gritó Bell al ver a su compañera caer desde los cielos. Q, ¿qué, la elfa? Ella vino con nosotros. Ella vino conmigo, las emociones de Bell se calmaron, tal vez él no había fallado por completo, es cierto ahora los tres estaban atrapados en un lugar completamente desconocido, sin embargo, aquí Ryo-san no correría peligro alguno. Ryo era una poderosa aventurera de nivel 4, una caída de esa altura podía ser evitada fácilmente por ella, sin embargo. El cuerpo de Ryo estaba completamente inmóvil. Uh, Ryo-san, dijo Bell en voz baja, viendo a su compañera elfa caer a gran velocidad hacia la tierra. Ryo-san, el grito de Bell vino acompañado por sus pies los cuales golpearon el suelo, barriéndose sobre el césped. Bell recibió el impacto de su compañera elfa, en su cuerpo. Uh, el aire abandonó el cuerpo de Bell. Ryo era extremadamente delgada y ligera, sin embargo por la altura desde la que cayó había creado un fuerte impacto en el cuerpo del chico. Ah, uh, fu, ah, intentando recuperar el aire, que había abandonado sus pulmones, abrazó fuertemente el delgado cuerpo de Ryo. Gracias Cranel-san, un leve sonrojo adornó el pálido rostro de Ryo. No, no hay problema Ryo-san. Mi rostro se calentó cuando nuestros ojos se encontraron, sus delicadas y finas facciones junto con ojos azul y cielo quedaron grabados muy en lo profundo de mi corazón. Por alguna razón, a cada segundo que transcurría en el tiempo, nuestros rostros se iban acercando más y más, inconscientemente mis ojos se fijaron en los finos y delicados labios de Ryo-san. Ante la mujer elfa con una belleza capaz de rivalizar con los mismos dioses, ante una visión que sólo podría obtener en los libros ilustrados de héroes, mi cuerpo reaccionó por sí solo. Bell-kun-ke, por los dioses que se supone que están haciendo. Rompiendo mis fantasías y recuperando la compostura a sólo unos centímetros del rostro de la hermosa elfa de cabellos dorados, una voz femenina llamó mi atención. Ku, Kami-sama. Aléjate de él, aléjate elfa, aléjate. Las manos de Kami-sama se posicionaron rápidamente en el cuerpo de Ryo-san sacándola de encima mío. Sabía que no podía confiarme de tu personalidad tranquila y serena. Ah, siempre las más tranquilas son las más feroces. La voz de Kami-sama resonó en mis tímpanos, causándome un dolor de cabeza intermitente. Sus coletas se agitaban furiosamente de lado a lado como si quisieran expresar su propio estado de ánimo. Uh, yo, yo de verdad no estaba haciendo nada. Callate, callate, aunque sea tan lindo y den ganas de abrazarlo y quedarte con él por toda la eternidad. No tienes permitido tocar a mi Bel-kun. Uh, ah. Ryo se quedó perpleja ante la reprimenda de la diosa delante suyo, tapándose sus largas orejas con ambas manos. Se dispuso a intentar silenciar el dolor que pasaba a través de ellas. Eh, espera Kami-sa. Crack. Uh, Bel detuvo sus palabras al escuchar lo que parecía ser una rama rompiéndose detrás suyo. Maldición. La voz de un hombre llamó la atención de Bel, pero más importante era. Esquivar. Dando un paso hacia atrás, Bel esquivó el corte de una navaja que venía directamente hacia su cuello. Ah, los ojos de Bel se abrieron con terror. Si ese sonido no lo hubiera alertado entonces él estaría muer. La línea de pensamiento de Bel fue cortar abruptamente cuando el hombre de mediana edad se dispuso a seguir con su ataque. Más te vale rendirte ahora si no quieres que te mate, aunque seas un niño lo que estás haciendo es una atrocidad. Uh, ¿qué? Hay una confusión aquí, si estoy seguro que hay una gran, gran confusión aquí. Los ojos de Bel se abrieron y su cuerpo dejó de moverse. Muévete, porque no te mueves. Este era un sentimiento diferente al que sintió cuando se enfrentó al minotauro, o al hombre encapuchado. No había una razón para luchar, este hombre no había hecho nada, de verdad estaría bien simplemente golpearlo. El sentimiento de estar enfrentándose a un ser humano como él y la posibilidad de que uno de ellos pueda morir, aterrorizó a Bel. Cranelson. La voz de una mujer razonó en el campo. Clank. Un cuchillo de color morado oscuro, impactó fuertemente contra la navaja del hombre partiéndola a la mitad. Uh, el hombre dio un ligero paso hacia atrás, cuando una hermosa joven de cabellos dorados apareció delante del chico. Levantando su pierna con fuerza, Ryu golpeó el mentón del hombre, haciéndolo tropezar y caer duramente contra el suelo. Rí, Ryu-san. Mi estado, los ojos de Ryu se entrecerraron mirando directamente a los de Bel. La bendición de mi diosa se ha ido, he perdido mi estado. Dijo mirando el leve moretón que tenía el pie de Ryu luego de golpear con toda su fuerza al hombre. Eso era lo que necesitaba, una pequeña mujer con coletas negras se acercó al duro de aventureros. Ahora con la desactivación del estado de Elfa-kun, puedo comprender lo que está sucediendo. Entré cruzando los brazos y abriendo un poco las piernas, pensando durante unos segundos en sus siguientes palabras hablo. Nos encontramos en un mundo completamente diferente al nuestro. Silencio, un profundo silencio invadió el lugar. Uh, ¿de qué estás hablando Kami-sama? Como dije Bel-kun, estamos en otro mundo, otro universo si quieres decirlo así. Esto debe ser culpa de él, maldición siempre tan obstinado en darle una oportunidad a las personas. Uh, Kami-sama. Signos de interrogación volaron por encima de la cabeza de Bel al no entender las palabras de su diosa. Él, ¿quién es él? Am, creo que puedo decírtelo, no más bien te lo voy a decir. La persona que nos trajo aquí sin duda es él, el dios creador, el único e inigualable padre de todos los dioses. Oh, ya ve, espera que. Los ojos de Bel se abrieron ante la revelación de su diosa. Ya veo, entonces eso significa que este mundo no existen los dioses, una joven Elfa dio un paso adelante de Bel. Sí, a excepción de mí, no existen otros dioses. Ya veo, entonces tengo una petición que pedirle. Los ojos de Ryu miraron fijamente a la pequeña diosa delante suya. Por favor déjame unir. No, nunca, negativo, jamás, no y no. Sin dejar terminar a Ryu-san, Kami-sama se negó rotundamente a la petición de la Elfa. Uh, pero ¿por qué? Si estás en mi familia significa que estarás cerca de Bel-kun, no permitiré que una Elfa doble cara como tú esté cerca de mi Bel-kun. Uh, doble cara. Bel miró desde la distancia la pequeña disputa entre sus dos acompañantes con una gotita cayendo desde su frente. Así que, un mundo diferente. Un nuevo mundo. Bel miró el sol de la tarde llegar a su punto más alto. Es como en esas historias donde un héroe viaja a otro mundo, una sonrisa apareció en el rostro de Bel, la emoción de ser un héroe lo lleno por completo, cerrando su puño con fuerza Bel, bajo su cabeza hacia unas enormes puertas que daban a lo que parecía ser una enorme ciudad. Dolor, la cabeza de Bel comenzó a doler. Uh, por alguna razón, siento que he estado aquí antes. Restando la importancia, Bel se dispuso a ayudar al hombre tirado en el suelo. Bel, hacia una gran escena. a lo que le pido de Bel. Gracias.